Música Música Si es la turra de verdad Entrega toda su alma Y muere antes de olvidar Y muere antes de olvidar Y muere antes de olvidar Cuando una baturra quiere Música Otra nariz y otra cara Ya pues ponete mañico Otra nariz y otra cara Pues ha mandado el alcalde Que se arreglen las fachadas Que se arreglen las fachadas Ya pues ponete mañico Música 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 Música